Buenas noches, que le da silencio tan presente, familia! Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que la vida es la eterna, entenderla, sernos mal a propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llenamente suerte, lo que cuente es separación, todo amor Pero es absurdo, comparte ese estudio, cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte presente y no del futuro, porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, es que te lleves libre, afuera tus despojos Viene a tu maleta de responsabilidad, venga para mañana, tu corazón de vida Así tú, sientes una contradicción, que al dormir de despierta y al de verdad Duerme, tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los hechos Nunca sientes lo que hay dentro de sus pechos, no existe entre ellos, una real conexión Pues que tenés, sepa la razón La razón justa y procesadora, de lo correcto que se hace a cada hora Pero en este sueño tú estás sumergido Vamos, te sientas nunca obliguido, porque con este sueño tú estás protegido Aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor La vida, la vida, la vida La vida que es la vida, en tratar de entenderla se nos va a la propia vida La vida que es la vida, en tratar de entenderla se nos va a la propia vida Tu es la convencida de vivir en esta vida Tú estás convencida de vivir en esta vida Tú estás convencida de vivir en esta vida Tú estás convencida de vivir en esta vida Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos Tu corazón lleno y radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor Duerme soñando, lleno de amor, lleno de amor